Lo que más me gustó fue cuando empezaron a pelear con los dragones. Lo que más me gustó fue cuando cantaron y me dieron, cuando me dieron palomita. Mi parte favorita fue de que lo salvaron y cantaron mucho. Ay, me gustó, quiero regresar al cine. Es padre y es, o sea, verle la carita a los niños de alegría y también las personas de la tercera edad que vinieron también estaban emocionadas. Ya estamos grandes, ya no nos llevan a ningún lado, pues aquí nos traen ellos. La verdad me impresionó el trabajo en equipo. Me encantó ver desde que llegué en la mañana, súper temprano, como los cinepolitos y todos los del corporativo y los que dicen que son de recreo, estaban todos ayudando y nos conocíamos y todos somos un equipo. Entonces eso me gustó mucho. Es de llenar refrescos, las palomitas en sus bolsas, pintarles las caritas a los niños, emocionarlos para que, por la película. Digo, la verdad creo que es una iniciativa increíble y es la primera vez que yo lo hago y está padrísimo que dentro de la empresa podamos hacer este tipo de actividades. La verdad es que todo lo que hace Fundación Cinepolis es extraordinario y ver el trabajo en equipo, para mí es un valor extraordinario también. Fundación Cinepolis